Chalón Ubrajá para todos, le damos gracias al Creador Alvoreolán por su infinita misericordia en estos tiempos de cuarentena y de coronavirus. Me animé a hacer este video ya que hay muchas familias que están en comunidades emergentes y que están iniciando los caminos de la Torá y normalmente realizan Pesach en sus comunidades con alguien que los dirige y sabe de la Lajá. Dada las circunstancias, en este momento, cada familia tendrá que conmemorar y guardar esta festividad en su casa y lo que quiero explicar aquí es una guía básica de los elementos que se requieren para cumplir con los mandamientos de Pesach. Entonces, este video no pretende enseñar la Lajá en pocos minutos. De hecho, hay en internet rabinos expertos que se han dedicado a este conocimiento. Por lo tanto, recomiendo conseguir un ser de Pesach serio y lo que creo que debemos hacer en este momento es colocar nuestro mayor esfuerzo para guardar esta fiesta de redención, hacer lo mejor posible. Ahora hay que entender que hay mandamientos de la Torá que son mandamientos de Pesach y otros de Rabaná. Es decir, que decretaron los sabios para adornar el mandamiento. Entonces, rápidamente voy a decir los mandamientos de la Torá, que son ocho. 1. Comer matzah durante los 7 días de Pesach. 2. Relatar a nuestros hijos, y si no hay hijos, a los que están compartiendo con nosotros la noche de Pesach, la historia de nuestra esclavitud y redención. 3. Renunciar a la posesión de jamez, es decir, a cualquier producto leudado. 4. Prohibido comer jamez los 7 días de Pesach. 5. Prohibiciones de comer algo que contenga jamez, por ejemplo, puede ser whisky o cerveza. 6. Poseer jamez durante Pesach. 7. Que no se vea el jamez en su propiedad. 8. Que no coma jamez en la víspera de Pesach. 9. Entendiendo esto, lo que debemos hacer es preparar una bonita mesa para el creador, el shunhan. El shunhan tiene que ser lo mejor en nuestras posibilidades, porque es para el eterno. Entonces debemos conseguir un bonito mantel, una bonita decoración, nuestra mejor vajilla, si podemos comprar, pues la compramos, si no, pues la mejor vajilla. Debemos exigirnos en eso, que sea nuestra mejor mesa, ya que es el momento más especial para conectarnos con el creador, con AK-2 Barujo. Bien, entonces vamos a empezar con los pasos básicos del ser de Pesach. Y el primero es el cadesh. Y para hacer el cadesh necesitamos el vino, es decir, para hacer el kirush. Es el momento de la santificación de la fiesta. Es decir, que el vino santifica la mitzvah. Santifica el momento que estamos viviendo. Entonces, en lo posible, debemos conseguir un vino que sea kosher de Pesach. Si no podemos tomar vino por alguna situación médica, por una prescripción médica, lo podemos hacer con jugo de uva. Otra cosa importante que necesitamos es la copa para hacer el kirush. Es decir, que si tiene una copa especial, una copa linda, una copa bonita, para embellecer el mandamiento, sería genial. Pero si no, puede ser en cualquier copa que usted tenga. ¿Cuál es la medida que recomiendan? Más o menos 100 ml, que es medio vaso de agua. Si puede, un poquito menos, puede ser. Lo importante es que todos podamos cumplir este mandamiento. ¿Ok? Entonces, para hacer la bendición, ese día, este Pesach de este año 2020, cae miércoles 8 de abril, al caer la tarde. Entonces, se comienza con la bendición. Los que tienen el Sidur de Virkaz Lomo. La bendición para iniciar el kirush está en la página 473. Como este año no cae en Shabbat, la bendición comienza en cuando se dice estos son los festivales designados del Eterno. Las convocaciones de santidad. El Emo Adé. Se hace la bendición para el kirush. Entonces, el que tenga este Sidur lo puede hacer en esa página. Y recuerden, como no es Shabbat, no se dice Yom Ashishim. ¿Ok? El siguiente paso, que es importante, y hoy más que nunca, es el lavado de manos. URHA se hace sin bendición. Y para eso tenemos nuestro recipiente para hacer el lavado de manos. El siguiente paso es carpas. Se puede utilizar apio, ya sea el tallo o puede ser la hoja de apio. Entonces, podemos utilizar apio. Entonces, podemos utilizar apio. Pero, como les digo, en el ceder de pesa que consigan, pueden guiarse. Entonces, el siguiente paso es YAHATS. Vamos a buscar una bandeja bonita, donde podamos un plato especial, colocar la matzá. Se coloca, se tapa. Normalmente, se colocan tres matzá. ¿Cierto? Ahí hay un paso importante, donde se parte la matzá. Se parte un trozo más grande para la picomán. Se deja uno en el medio, que representa el pan de la pobreza. Nosotros tenemos la matzá, que gracias a una Rebetzin, amiga, el Eterno la bendiga, que cuando uno le pregunta cómo está, ella responde, estoy bien, de la buena mano del Eterno. Entonces, muchas bendiciones para ella, que nos pudimos tener el matzá hoy con nosotros. Si usted no tiene el matzán, es difícil conseguirlo donde usted se encuentra, no puede salir a comprarlo, entonces recuerden que yo hice un video especial. El siguiente paso es el maguit. Se llena una segunda copa, que se hace también. Y ahí hay unos pasos que vienen de la alajada, donde se retira la matzá de la mesa, etc. Ahí vienen las preguntas de los niños. Otro de los elementos importantes, que no pueden faltar en nuestra mesa para Pesach, son el maror, maror o las hierbas amargas. Puede ser, como hierba amarga, puede ser este lechuga romana, lechuga romana. ¿Dónde pueden comprar la lechuga romana? En el Jumbo la están vendiendo, en Carulla la están vendiendo. Si no encuentran la lechuga romana, puede ser el rábano picante o otra variedad de rábano. Si no encuentran rábano, si no encuentran lechuga, cualquier tipo de lechuga puede usarse cualquier otro tipo de hierba amarga. Ese es otro importante, que esta es una mitzvah de la Torah. Bien. Y para adornar la mitzvah, los que puedan hacer la receta de Jaroset, que es una receta que tiene dátiles, uvas pasas, ciruelas, se hace con vino, etc. Estaremos mandando la receta también para los que quieran aprender a hacer el Jaroset. Como podemos observar, tenemos en términos generales los elementos más importantes para celebrar esta festividad de pesa. Y después, es importante conseguir una agadá de pesa, una agadá, donde puedan guiarse, donde están todas las bendiciones, donde está el relato de pesa. Lo importante que es, en la noche de pesa, es relatar la redención que tuvimos de Acabas Barocú. Cuando fuimos esclavos y que de su mano, fuimos redimidos. Después, ustedes, obviamente, de hacer estos pasos, hay que hacer una seudad, una rica comida, una rica cena para compartir en familia. Entonces, hagámoslo mejor, hagámoslo que es para el Eterno. Que podamos hacer un ceder de pesa de todo corazón, limpiando nuestro hogar. Los ánimo a que pongamos todo nuestro corazón para esta fiesta de pesa. Toda rabá al Eterno, gracias al Creador, para poder lograr hacer una linda festividad, en familia y con un corazón dispuesto. Muchas bendiciones. Y nuevamente, esto no es un video que quiere reemplazar expertos en la lajá, sino más bien dar unas indicaciones básicas para que todos ustedes puedan saber cuáles son los elementos que necesitan para un buen ceder de pesa. Shalom, Uraja y bendiciones.